Este equipo de yudokas dejaron el alto el nombre de Barranca Bermeja en departamental de esa disciplina desarrollado en la ciudad de Bucaramanga. La medallería la lucen con orgullo los atletas. Desde el 1 al 4 de junio participamos en el evento departamental con 13 atletas en diversas categorías infantiles, juveniles y mayores. Como te dije anteriormente fuimos representados por 13 y obtuvimos 8 medallas de oro. Muy destacada la actuación de los niños de las escuelas en desarrollo. También los evaluaron en habilidades y destrezas tanto como combate. Esos niños vienen como te dije desde las escuelas de desarrollo y van en proceso y tenemos un gran futuro con esos niños. Esos resultados en yudo dejan a la ciudad bien posicionada en esa disciplina. Desde enero venimos trabajando constantemente en las escuelas deportivas. No tenemos descanso, estamos todos los días aquí laburando y esa era la meta, lograr eso. Nos faltó un mayor número de participantes pero estamos siguiendo trabajando para integrar más el deporte aquí a Barranca Bermeja. Para el profe es importante que los niños y jóvenes practiquen yudo, disciplina que día a día va cogiendo fuerza en la ciudad. Es muy importante ya que el deporte, el yudo es un deporte olímpico y es uno de los deportes que apoya a la UNESCO. Y bueno, es muy importante para Barranca ya que este es un deporte que estaba un poquito olvidado aquí y ahora estamos reinsertando otra vez la semilla para la integración de este deporte a nivel nacional, perdón, departamental y nacional. Dentro de este grupo de judokas hay jóvenes que tienen discapacidad cognitiva, sin embargo esto no ha sido impedimento para que se desarrollen y crezcan como deportistas.